Hola amigos de youtube, en el video les voy a enseñar cómo poner este lavarropas Aurora 5115 integer, como se puede ver este es modelo y bueno ahora vamos a empezar lo primero que tenés que hacer una vez separada la ropa de color la de blanca y negra echas la que tenga, recomendación nunca sobrecargar el lavarropas tenés que meter la mano y llegar a tocar el tacho cerrás la puerta corroborá que cierra bien porque siempre puede quedar mal cerrada y no funcionar tiene que hacer ese ruido ya una vez colocado todo nos vamos a la jabonera que es esta tenés cuatro compartimentos jabón de pre lavado, lavado, blanqueador y suavizante bueno si la ropa que tenés no está muy sucia y un lavadito rápido coloca el jabón líquido acá y suavizante que es opcional ya sea ropa muy sucia colocas el jabón en polvo o líquido y acá también pero acá tenés que esperar hasta que pase el pre lavado porque va a tirar y se va a ir con el jabón y empieza a cargar y le echas acá y el blanqueador al igual que es opcional es para la ropa blanca ya una vez ya colocado cerrás tenés estos botoncitos lo de media carga y lavado en frío para qué se utilizan bueno en media carga si tenés mucha ropa tiene que estar desactivado si tenés muy poca ropa y la necesitas lavarse o si lo apretas y al igual que esta esta tecla cuando está presionada es porque va a lavar en caliente por ejemplo si tenés ropa muy sucia más melucos o repasadores o si no te recomiendo siempre en frío que ahí está desactivado para colocar los programas nos vamos a las perillitas te recomiendo siempre el programa E que es el económico y ya si tu ropa está muy sucia lo pones en el a compre lavado o el lave bueno giramos la perilla al sentido de las agujas del reloj en este caso la vamos a correr hasta el programa E si es que me quiere enfocar la cámara ahí está para prenderlo lo que tenés que hacer es tirar en este caso la perilla y tiene que prender la luz así y tiene que activar se escucha un tuc y ahí se escucha que carga agua va a ser todo el proceso una vez que va a estar terminado que va a estar en el fin por ejemplo le quería hacer doble centrifugado porque no tenés un secarropas te vas a los programas y pones el programa H por ejemplo en este caso tenés el programa H le das hacia atrás la perilla lavarropa va a empezar a girar o acomodar la ropa en este caso como se puede ver ya lo querés adelantar lo adelantas y ahí el lavarropa va a empezar a centrifugar centrifuga 500 revoluciones por minuto de una velocidad muy buena de centrifugado estos lavarropas se produjeron desde el 2004 hasta el 2010 aproximadamente en un lavarropa de 5 kilos y con programador electromecánico nada digital bueno cualquier duda o consulta me consultan en los comentarios adiós